a transmitir. A ver, estoy probando si me avisan. Y mientras tanto, espero a ver qué me están diciendo en vivo. Sí, me están diciendo que estoy en vivo, así que buenísimo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Anabel Castaño y soy del Área de Acción Cultural del Museo Etnográfico. Y esta es una nueva emisión de Etno en Casa. Acá estoy mostrando el cartelito, espero que se vea bien y esté al derecho. Voy a chequear por las dudas. Ah, no, por supuesto, está al revés. Pero bueno, en principio estamos, como les digo, empezando una emisión de Etno en Casa. Y esta emisión es una transmisión que, como se vienen haciendo todos los sábados a las 4 de la tarde, compartimos algunos contenidos que normalmente hacemos en el museo, algunas actividades. En este caso, acá, desde nuestras casas, para ustedes, desde sus casas. Acá en la ciudad de Buenos Aires y en la zona de Lamba sigue la cuarentena. Estamos con una fase 1 nuevamente, así que el museo está cerrado y todos los que estamos trabajando en el museo, bueno, mientras tanto seguimos compartiendo y pensando actividades para compartir con ustedes a la distancia. Acá me dicen, hola, Anabel, ¿se escucha bien? Así que buenísimo. Siempre hay una demora de 10 segundos entre que yo veo el mensaje y ustedes están recibiendo, digamos, lo que yo estoy transmitiendo. Así que es bueno saberlo. Como les decía, bueno, estamos acá nosotros en cuarentena, sabemos que otras partes del país y en otras partes también que nos vienen acompañando, tal vez ya entraron en otras fases, pero venimos acompañándolos y queremos seguir compartiendo actividades con ustedes. Por las dudas, pueden encontrarnos siempre en nuestras redes sociales, que son Museo Etnográfico Ambrosetti. Pueden buscarlo perfectamente en Facebook y en YouTube. Acá estoy chequeando que se vea todo bien. Y justamente esta es la dirección donde nos van a encontrar en YouTube y en Facebook, que es donde estamos subiendo los videos de todas las transmisiones anteriores. Ya perdí la cuenta de por qué número vamos, pero me parece que vamos por la número 14. Así que si quieren ver el resto, que algunas son de juegos, algunas tienen que ver con narración oral, algunas tienen que ver con contenidos más antropológico y etnográfico, las van a poder encontrar tanto en la sección de videos del Facebook del museo como en el canal de YouTube. Y además, además, en nuestro Instagram y en nuestro Twitter, nos encuentran a través de la dirección etno, etnográfico, B larga A por Buenos Aires, y ahí se van a encontrar, además, y en todos los canales que estamos compartiendo, distintas actividades, contenidos, noticias, y otra información que nos parece relevante para compartir, y que obviamente está vinculada a lo que trabajamos en el museo, a los distintos contenidos que trabajamos en el museo. Bueno, y dicho todo esto, y vuelvo a mirar acá en el, estoy mirando acá en la pantalla, obviamente tengo tres pantallas abiertas, como siempre, vuelvo a mirar a ver cómo estamos acá en los comentarios, y de todas maneras, como les decía en la transmisión anterior, yo soy parte de un equipo, y mis compañeras están justamente respondiendo y conectándose a través del chat para también acompañarlos y ver si se me escapa alguna consulta o alguna pregunta. Así que estoy mirando por acá, pero bueno, por ahora están diciendo hola, así que hola a todos, hola a todas, y vamos a empezar entonces con la actividad que tenemos pensada y programada para hoy. Les cuento que la actividad, como les decíamos, es, vamos a estar trabajando sobre un juego, un tipo de juego que es muy conocido en prácticamente todo el continente africano, es un juego del cual todavía no están de acuerdo los especialistas de cuán antiguo es, pero se calculó que al menos unos 3.500 años de antigüedad debe tener, y es un tipo de juego que la mayoría de la gente lo conoce como juegos del mancala. Pero en realidad mancala es un nombre que se le dio más bien en el siglo XX, aunque algunos dicen que mancala viene de derivados de palabras en árabe, o alguna palabra en alguna lengua africana que es de donde se piensa que viene su origen primero. Y justamente si ustedes ven acá a mi, ay, hoy tengo la cámara al revés, así que por suerte puedo, donde apunto es donde va mi dedo, y si ustedes miran acá a mi izquierda, van a poder ver por un lado una imagen, que es una imagen de Etiopía, de un sitio arqueológico donde se encontró un mancala, o por lo menos lo que se piensa que es una aproximación de un tablero de mancala, de este estilo de juegos, bastante antiguo. Y después también al costado lo que ven es una versión contemporánea. Hay muchas formas de jugarlo, y la distribución geográfica es también en muchos continentes, por más que yo digo el continente africano, y realmente distintos territorios a lo largo de, desde el norte y la zona sahariana hasta el sur, todo lo que es el África subsahariana, África occidental, África central, África oriental, el sur, bueno, en todos hay alguna versión que se conoce con diferentes nombres. Y es más, como para que ustedes puedan empezar a encontrarse con esta diversidad, imagínense que hay gente que lo conoce como el Awari, el Awale, el Ayo, el Baahua, el Conglac, el Dakón, el Endodoy, el Kale, el Leabelquil, el Mancala Lib, el Algashim, el Bao, el Palangausi, el Zunca, seguramente estoy pronunciando algunos mal, el Bao, el Chuba, el Kiarabau, el Moruba, el Omueso y el Owuela. Y esos son algunos de los nombres por los cuales se lo conoce. Y yo estuve hablando del continente africano, pero en realidad la distribución del Mancala es mucho mayor. Nos vamos a encontrar con que hay ejemplos en Europa que se utilizan, que se juegan, en Asia, en el Asia, digamos de toda la zona del Océano Índico, ahí sabemos que hay varias variantes del juego, y también en el continente americano. En el continente americano, el Mancala, la mayoría de las variantes del Mancala que llegan, llegan a las Antillas, a la zona de las Guyanas, la parte noreste de América del Sur, al norte de Brasil, y digamos en frontera con Brasil, y en esa región la mayoría de las personas que fueron esclavizadas y traídas desde África en el siglo XV, XVI, XVII, aparentemente trajeron este juego, entre otras tradiciones, entre otras costumbres, y entonces justamente ahí se trajo. La versión que nosotros vamos a estar viendo hoy es el Tegre, que es el juego típico, o por lo menos es uno de los juegos característicos de la zona de Etiopía. Pero bueno, les voy a mostrar algunos ejemplos más, como para que podamos ver y se acerquen a esta diversidad. Y entonces, vamos a saltar acá. Bueno, por un lado, muchas veces nosotros vinculamos las actividades que hacemos con las exhibiciones que tenemos en el museo, y esta es una sala de la cual yo ya les hablé un poquito, hablando de los cuentos de Maui, y hablando de Maui y los maoríes, pero es una exposición que se abrió ya hace bastantes años en el museo, que se llama Entre el exotismo y el progreso. Esta es una sala que habla de cómo se originaron las primeras colecciones del museo, y qué pasaba con los museos de etnografía, de antropología, a principios del siglo XX. O sea que, en realidad, un poco, y a finales del siglo XIX, está un poco hablando del colonialismo, está un poco hablando también de los criterios que usaban los museos para exhibir y mostrar cosas, y no tanto de hablar de procesos culturales y de sociedades, sino más bien mostrar objetos exóticos. Por eso un poco el nombre, ¿no? Entre el exotismo y el progreso. Y justamente en esta exposición, que hay objetos asiáticos, hay objetos americanos, hay objetos africanos, bueno, hay justo directamente al lado mío, justo al lado de la imagen que ustedes tienen, es de la vitrina que muestra objetos africanos. Y justo debajo de mi imagen van a ver que hay como un primer plano de una mesa, esa es una muestra temporal donde, por un lado, estamos hablando de qué pasaba con los científicos haciendo tipologías raciales, haciendo clasificaciones y tomando moldes de yeso, que es lo que se ve ahí justo debajo en la imagen, de personas vivas, y en este caso son ejemplos de moldes de yeso de personas vivas en África. Y por el otro lado, del otro lado de la mesa, hay un montón de objetos pequeños, que son pesas del reino Ashanti, un reino que existió en África, justo al sur del Sahara, y que fue muy, muy importante. Pero bueno, un poco para mostrarles y un poco para empezar a hablarles también de esta distribución geográfica del juego, y específicamente de la región a donde vamos a estar viajando, es este mapa. Tenemos acá África bien, bien grande, y muchas veces decimos, bueno, un juego africano. No, no, en este caso vamos a hablar del Tegre, y estamos hablando de la región que está pintada en verde en el mapa, y en esa región hay dos poblaciones que juegan este juego, que es más típico de ellos. Por un lado, en el norte hay una provincia que se dice, o sea, que se llama Tegray o Tegré, y que está ahí en el borde de Eritrea, que es un país muy chiquito, que ustedes ven como una línea muy finita, muy finita, al norte de Etiopía. Bueno, eso es Eritrea. Y también al sur de Etiopía, los Dorze juegan este juego. Entonces, bueno, un poco sabemos de esto así, y ellos juegan una variante del juego, porque hay muchísimas. Es un juego que está vinculado a lo que dicen un tipo de juego de plantar, cultivar y contar. Así que prepárense, y lo pueden jugar grandes y chicos, así que espero también que tengan preparados los materiales para ir jugando y para ir armando las cosas hoy, porque eso vamos a estar haciendo. Entonces, para que conozcan algunos ejemplos de este juego, acá justamente tienen algunos tableros, algunos tipos de tableros, que se juegan para el estilo más parecido al Tegré que nosotros vamos a estar jugando, que es justamente el Ouale. El Ouale se juega en, específicamente ese nombre, Ouale, es el nombre del Tegré, o del juego tipo mancala, que se juega en Gana. Y como para que tengan una idea de dónde está Gana, si ustedes se fijan en África, en esa pancita que hace así, esa curva, bueno, esa curva es esa África Occidental y hay un montón de países pequeños ahí, pero muy ricos en historia y en tradición, muy vinculados también a justamente las poblaciones esclavizadas que fueron traídas a América y ahí uno de esos países es Gana y ahí justamente es uno de los juegos más importantes. Y el Ouale, que tiene, como les decía, muchos nombres y muchas variedades, bueno, fue distribuido y fue encontrado en distintos lugares. Justo las tres imágenes que ustedes ven acá son dos de museos. Una, un museo que está en Holanda, que es la primera imagen que van a ver más arriba. Después la del medio es un museo en España, que es un tablero musulmán del siglo X y la que tengo ahí debajo es una pieza contemporánea africana. Entonces ahí tenemos como un poco para que ustedes vean las formas. En la colección del museo tenemos justamente un tablero parecido al primero de todos, el que aparece más en la punta, que incluso tiene abajo como un espacio de guardado para guardar las fichas. Entonces ustedes tienen el juego para llevar, pero además de eso tienen ahí ya preparadas las fichas para almacenar. También, como verán, hay juegos que son plegables y, bueno, justo todos los ejemplos estos tienen elementos de juegos plegables. Y después, este es un tipo de juego estilo mancala, que son de dos filas. Ustedes van a ver que ahí hay dos filas, pero después hay otros que son un poquito más complejos. Entonces vamos a ver ejemplos, bueno, y acá tenemos un ejemplo más tradicional todavía, y es que este es un juego tan antiguo y a la vez tan práctico, que si ustedes no tienen tablero, y eso se los iba a sugerir también en el Manos a la Obra, si no tienen tablero, no tienen materiales o justo tienen mucha tierra o mucha arena o mucho espacio al aire libre que pueden aprovechar, lo que se hacen son los orificios, los pocitos en el piso, y con esos pocitos y unas piedritas o semillas se puede jugar perfectamente. E incluso, bueno, si juegan con pocitos en la tierra y con semillas, el origen agrario del juego está aún más más presente, porque lo que ustedes están haciendo es cosechando y moviendo y contando estas semillas a lo largo del juego. Vamos a ver por las dudas si es que hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, como siempre esto va a llegar con 10 segundos de demora, pero bueno, me voy a fijar ahí en el chat del museo si es que aparece algo, pero me parece que estamos por ahora bien, ahí está, bien. Y justamente vamos a estar hablando entonces propiamente del juego, después, bueno, si llego a ver otros comentarios me asomo nuevamente. Pero yo les decía que hay otras variedades de este juego, y el vaho, que es el juego que ustedes verán ahí, en vez de ser dos filas, son cuatro. Es mucho más complejo. De todas maneras, o sea, la complejidad es, voy a decir que es similar, pero se resuelve de otra forma, tiene algunas otras reglas. Y tenemos muchos ejemplos del vaho, y los tableros también son muy bellos y muy decorados. O sea, como verán, el de abajo tiene incrustaciones de madera, y en este de acá lo que ustedes van a ver es que hay figuras talladas humanas, pero además de eso, el tablero está apoyado sobre un animal. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de lo que estaríamos viendo y trabajando. Ahora, para nuestro Manos a la Obra, yo había propuesto, si tenían justamente hueveras. Un detalle, por las dudas, esto, si ustedes están trabajando justamente con hueveras, y sobre todo si van a estar trabajando con nenes muy chiquitos, un consejo para higienizarlas, para prepararlas y desinfectarlas, sobre todo si han tenido huevos adentro, obviamente, es déjenlas al sol. Si las dejan al sol un día, si es posible, ahora acá en la ciudad de Buenos Aires al menos está nublado y gris, y estamos con el invierno, así que el sol no se ve tanto, pero si pueden, lo hacen así. Y además de eso, le pueden dar una mano de pintura, y entonces con eso ya está preparada. Y, por supuesto, además, las hueveras nos van a servir para poder personalizar nuestro tablero. Si no tienen hueveras, o si no quieren usar hueveras de cartón o de plástico, lo que podemos hacer es una de dos. O, si tienen, como les decía, un espacio grande con tierra, lo van marcando con tierra, y si no, en una hoja de papel, una hoja de cuaderno, porque era por eso también que había propuesto eso dentro de los materiales sugeridos para el Manos a la Obra, lo que ustedes van a tener es que, bueno, en este caso es una hoja muy chiquita, pero lo que van a poder hacer es dibujar los círculos, los espacios. Yo los estoy haciendo acá muy rápido, como para poder mostrarlos. Pero es poder dibujar, ¿sí? Para que ustedes los vean, y entonces ya van a tener el tablero. Obviamente no los dibujen así, chiquitito, como yo lo hice en el papel. Agarren, por ejemplo, un vaso, lo ponen, lo usan de molde, y ya está. Y ese círculo les va a servir para poder poner ahí sus fichas. Y si no, si tienen platitos, lo que pasa es que, bueno, a veces es difícil, pero nosotros, por ejemplo, en el museo, que hacemos un gran tegré gigante, tamaño gigante, y lo hacemos con los chicos y los grandes participando, lo que hacemos es, tenemos como unos platos de plástico, o tipo con poteras no muy profundas, y entonces ahí ponemos las fichas para que grandes y chicos puedan caminar y ver un poco cómo es el juego. Pero si no, si vamos a estar trabajando con esto, ¿cómo serían justamente nuestras fichas y nuestro tablero? Bueno, el tablero va a ser así, como este que yo les estoy mostrando. En este caso yo lo que hice fue agarrar dos pedazos de huevera, o un pedazo de maple, y cortarlo, y después además pintarlo, como para tener dos colores diferentes, porque lo que va a haber es dos equipos o dos personas jugando. Y cada una de esas personas va a tener una de las hileras, la de un lado o la del otro, ¿sí? Y simplemente cada una de ellas va a jugar desde esa hilera. Un detalle más, si ustedes ven en la foto van a ver que este tablero que yo les mostré acá, tiene seis hileras, seis casas, como le decimos nosotros, a cada uno de los huecos o contenedores donde nosotros después vamos a poner nuestras fichas. Pero en el Tegre, en la versión de Etiopía, son cinco. Así que si ustedes se fijan, acá lo que tengo es cinco, y después ustedes van a ver los ejemplos que les traje, y van a poder ver perfectamente que van a ser a partir de cinco que vamos a estar jugando, ¿sí? ¿Qué más vamos a necesitar? Bueno, justamente yo había puesto más o menos 20 fichas. Son 20 fichas por jugador. Y no es necesario que sean diferentes. Pueden decorarlas, pueden hacer que unas sean de un color o del otro, pero en realidad no es la idea. La idea es que las fichas se van a mezclar. Así que para esta versión del juego, lo que vamos a estar trabajando es con 40 fichas en total. O si ustedes llegan a elegir, o sea, en vez de este de cinco, que es el tegré, utilizar el de seis fichas, bueno, ahí van a necesitar 48 fichas. Pero en este caso vamos a estar trabajando con 40 fichas, 20 de un lado y 20 del otro, ¿sí? ¿Y qué vamos a necesitar justamente? Las fichas, bueno, pueden ser elementos chiquitos que entren acá. Si ustedes están trabajando con esto y es muy profundo, a veces es un dolor de cabeza. Pero bueno, las manos pequeñas pueden alcanzar perfectamente todos los rincones. Y acá la propuesta podía ser utilizar, bueno, clips o ganchos de colores, que era lo que yo tenía acá en casa. Pueden ser piedritas, obviamente. Pueden ser botones. Pueden ser semillas. Acá justamente tengo granos de maíz. Y entonces con esto perfectamente me puede servir para jugar. Entonces yo tengo, por un lado, la huevera o la superficie con los círculos marcados en papel, una hoja grande, ¿sí? En una hoja grande ustedes van haciendo una hilera de cinco círculos y otra hilera de cinco círculos al lado. Y ojo, van a necesitar dejar espacio arriba y abajo, ¿sí? Porque ahí va a estar la casa. Y eso ahora lo vamos a ver. Igual antes de meterme en eso, me voy a fijar por las dudas si apareció alguna duda, comentario o algo más. No, por ahora venimos bien. Cinco casas en cada hilera. Bueno, mis compañeros del museo están ayudando a justamente en los comentarios ir agregando las instrucciones. Pero la idea es esa. O sea, se puede jugar con maples de huevos, se puede jugar en el piso, se puede jugar con platos, se puede jugar con papel. Lo único que, bueno, en el papel se puede escapar alguna de las fichas, pero creo que no hay problema con eso y si hacemos un pacto entre las personas que juegan de no hacerse trampa, obviamente vamos a encontrarnos bien con esto. O sea, hay distintas maneras y las fichas en realidad tienen que ser algo que sea pequeño y que entre en el espacio donde ustedes van a tener las fichas. O sea, que si ustedes prefieren usar, no sé, caramelos, es un problema ese, porque después se los van a querer comer. Pero digo, si quieren usar caramelos, si no quieren usar comida, no quieren usar fichas y no quieren usar piedritas, recortar, no sé, de un tubo de cartón, de esos del rollo de papel higiénico, cuadraditos, redondelitos, circulitos, y las van poniendo acá, no pasa nada. Y ahí yo ya me adelanté porque dije, las van poniendo ahí. Entonces, ¿qué quiero mostrarles acá? Bueno, vamos a empezar a meternos propiamente con el juego. Para poner las fichas, ah, bueno, justo acá estamos con el video que se me atrasó, así que ahí estamos. Bien, lo que vamos a hacer es tener las cinco fichas puestas, o sea, los dos maples o nuestras cinco hileras preparadas, y vamos a poner cuatro fichas de cada una de estas que tenemos, de lo que elijamos, las semillas, los botones, las piedritas, los ganchitos, lo que fuera, cuatro en cada uno de esos huequitos. Entonces, los vamos acomodando, los vamos poniendo cuatro, cuatro, cuatro y cuatro. No va a haber diferencia en eso, ¿sí? Entonces, hasta ahí creo que vamos a estar bien. Igual ahí en el video justamente se va anotando, y la idea es que entre todos o entre todas vamos armándolo. Y si esto, si ustedes en este momento están haciendo la cuarentena estricta, y la están pasando en la casa, y no lo están haciendo con alguien más, no se preocupen, porque lo que pueden hacer es ponerse de acuerdo con alguien y a través del celular una videollamada poder jugar. En este caso, lo que yo estoy poniendo ahí al final del video son como dos recipientes, dos vasos o dos cuencos, que van a ser mi almacén. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esas casas donde yo estoy poniendo las fichas, esas fichas, esas semillas, se van a empezar a mover. Y cada tanto van a pasar por las puntas del juego y van a empezar a bajar, y van a hacer una especie de círculo, y van a seguir el sentido del sol. Yo no digo el sentido de las agujas del reloj, porque no sigue el sentido de las agujas del reloj, no hace este viaje, sino que hace de este a oeste. Entonces hace el sentido contrario a las agujas del reloj. Y así es como el juego cuando empiece a circular va a empezar a pasar. Entonces, por las dudas, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo en quién empieza el juego de los dos contrincantes o los dos grupos contrincantes? Bueno, algo muy sencillo es eligen una ficha, no de las que ya están puestas acá adentro, sino una suelta, y la esconden en la mano, se fijan, la mezclan atrás, adelante, y la persona va a tener que elegir, el otro equipo, o la persona rival, va a tener que elegir en cuál de las dos manos está la ficha. Entonces depende si la encuentran o no, obviamente a quién le toca empezar. Si les parece, me voy a fijar a ver acá por las dudas, si hay alguna duda o pregunta o comentario, pero me parece que acá me dicen firmes acá, así que vamos bien, buenísimo. Y vamos entonces a ver algunas de las reglas específicas del Tegre. ¿Qué? ¡Ojo! Se parecen mucho a las de la Wallet, se parecen mucho a las de todos estos nombres que yo les estuve diciendo y estas variantes del juego que justamente hoy les estaba comentando y compartiendo en las imágenes. Entonces, por ejemplo, del Ouale. Vamos a ver entonces ahora sí cómo sería que se juega. Entonces tenemos nuestro Mapple, nuestro tablero. Acá, bueno, esto justo todavía la foto quedó vieja, pero en realidad le faltaría, habría que sacarle esas dos partes del final y ponerle las dos casas. Yo las dos casas terminé eligiendo que fueran dos cuencos de estos como para que se notara bien las diferencias entre los equipos. Y vamos a empezar a ver un ejemplo, ¿sí? Así que voy a buscar acá en la pantalla para poder ponerlas. A ver, las fichas ya las pusimos, ¿sí? Entonces ya las estuvimos poniendo las fichas. Y lo que vamos a hacer ahora es sacar... Ah, perdón, pero espérense porque si yo se los pongo así y ustedes no ven desde dónde empieza el video, no vamos a estar bien. Lo que vamos a hacer es, ustedes van a tener sus fichas puestas en cualquiera de estos lados. Y van a elegir al que le toque empezar. Por ejemplo, le toca empezar a los lilas. Bien. Van a elegir cuál de estas es la que avanza, ¿sí? Entonces yo acá en el video, ahora sí les voy a mostrar en el video, los lilas eligieron empezar... Bueno, acá me adelanté un poco, pero ahora lo vamos a ver desde el principio. Los lilas empezaron desde ese lado, empezaron justo desde la mitad, desde el tercer lugar. Entonces agarro las cuatro fichas que hay ahí, las cuatro semillas, y voy a empezar a poner, no desde dónde las saqué, sino desde el lugar siguiente. Y pongo una semilla en cada huequito y van pasando, ¿sí? Pasan por la casa, por el almacén, y después la semilla que me quedó va al lado opuesto, a la casa del opuesto. Entonces el juego siempre va a estar moviéndose de esa manera. Estoy tratando de buscar una hoja para poder mostrárselos mejor, pero entonces ustedes siempre van a estar trabajando, ¿sí? Teníamos nuestros cinco círculos. Y entonces, por ejemplo, si yo arranco con mis semillas desde acá, y me voy a estar moviendo, por ejemplo, en aquel sentido, yo acá saqué cuatro, una acá, la dos acá, la tres acá, la cuatro acá. Yo ya acá terminé mi turno. Entonces le va a tocar el turno a la otra persona. La otra persona va a sacar las fichas de su lado y va a poner de su lado, y justo sacó del mismo lado que yo había empezado. Pasa por su almacén y termina en su lado. En este caso también, empezó desde el medio. Entonces, lo que tenemos es que la otra persona sacó sus fichas de acá, y siguió. Puso una acá, puso la dos acá, puso la tres acá, puso la cuatro acá. Ahora me tocaría a mí de nuevo, al lado lila. Bueno, me tocó de los dos lados porque estaba jugando de los dos lados, pero me tocaría del lado lila. Entonces, lo que voy a hacer es, fíjense, yo saco, esta vez no empecé desde el mismo lugar, porque ese ya está vacío, elegí desde otro. Voy poniendo en mis casas todas las fichas que me quedan, y la última ficha cayó en el almacén. Si cae en el almacén, tengo un turno extra. Entonces, ahí puedo elegir ir moviendo las fichas a medida, puedo seguir moviéndolas. A partir de ahí, el juego se empieza a desarrollar. Y obviamente, no termina ahí, sino que ahí empiezan a aparecer un montón de otras reglas. Pero en principio, el juego entonces se va a estar moviendo de esa manera. Lo que ustedes van a estar haciendo es siempre, cuando les toca a ustedes, sacan las semillas o las fichas que ustedes tienen en una de sus casas, y van yendo en el sentido contrario a las agujas del reloj, en el sentido por el que sale el sol, y van a ir poniendo cada una de las fichas. Van a poner ficha en su propio almacén, y después siguen poniendo en las casas del contrincante. Dos detalles. Entonces, no ponemos las fichas en el almacén del contrincante, solamente en nuestro propio almacén. Entonces, cuando a mí me toca pasar por mi almacén, en este caso, a Lila le tocaba pasar por el almacén azul, las dejaba ahí, y para el otro, para el bordeaux, que le tocaba pasar por el almacén amarillo, deja una semilla en el almacén amarillo. Pero no lo deja después en el azul, si es que sigue pasando. Porque lo que va a empezar a pasar ahí, con esto de que yo dejo fichas del otro lado, y la otra persona deja fichas de mi lado, es que en algún momento se va a empezar a llenar esto, se va a empezar a llenar cada vez más, y bueno, entonces capaz que dan una vuelta, dan otra vuelta, dan otra vuelta, pueden llegar a dar varias vueltas, y es parte del progreso del juego. Bien, vamos a ver hasta ahora cómo estamos. Voy a cortar un segundo los videos, así no hacemos tanto lío. Y me voy a fijar cómo estamos acá en Facebook, si es que hay alguna consulta o algo. Acá me está diciendo María Brandt, lo jugábamos con caracoles en Villa Gesell en los 70 del siglo pasado, y después se lo enseñamos a mis hijas. Un artesano de Gesell los vendía luego, y trabajaba con maderas recicladas. Bueno, es que hay muchísimas alternativas para poder jugarlo, y está buenísimo, porque es una forma de poder empezar a descubrir este juego, y a estar metiéndose cada vez más. Nosotros en el museo, justamente lo que hacemos es, primero hacemos un gran tablero gigante, por lo general la que dirige esta actividad es mi compañera Irene Gorelick, y así que Irene te saludo, que no sé si estás viendo, porque está con muy mala conexión en su casa en este momento, pero bueno, en principio cuando está Irene, o cuando está alguna de mis otras compañeras armando el tablero, él lo hace con grandes platos, y todas las familias que vienen a participar juegan, digamos, cada uno va eligiendo de un lado o del otro, y bueno, van moviendo sus fichas. Pero después además los chicos y las chicas lo que tienen la oportunidad es de llevarse su tablero, decorarlo también, empezar a pintarlo, ver qué cosas le van a poner, y obviamente las reglas del juego. Yo hasta ahora lo que les di es como lo básico, y es cómo el juego empieza, y cómo el juego avanza. Así que estoy mirando a ver acá si aparece algún a otro comentario, pero estamos así, bueno, no, por ahora estamos bien. Entonces sí, nosotros vamos a ir dejando nuestras anillas en los distintos casilleros, y después justamente vamos a estar trabajando sobre estas reglas. Entonces, algunas de las reglas específicas, yo lo voy a hacer como en una especie de tegré reducido, porque si no, vamos a estar complicados. Pero por ejemplo, hay algunas reglas básicas, básicas del tegré, sumado a esto que yo les decía, que van a estar funcionando. Por ejemplo, yo siempre voy a estar dejando todas estas semillas que yo estoy dejando, todas estas fichas, son una forma de justamente cosechar. Entonces, yo las fichas, siempre cuando agarro el grupo de alguna de las casas, por ejemplo, yo agarre de una casa que estaba acá, y voy dejando siempre, es una sola semilla en cada una de estas. Y si acá me encuentro con mi almacén, ahí dejo una semilla más. Pero, si estoy del otro lado, también lo que puede llegar a pasar, y eso es algo muy bueno para seguir cosechando, es que yo siempre puedo calcular que la última semilla que me quede termine en el almacén, porque nuevamente, como les decía en la regla esta, si ustedes terminan con su última semilla en el almacén, ganan un turno extra. Entonces, pueden tratar de seguir poniendo semillas específicamente en el almacén. ¿Sí? Una vez que ustedes practican un ratito con esto, y van probando, lo que nos vamos a encontrar es con las reglas para agregar, para empezar a complejizar el juego, porque si no, ahí pueden estar armando almacenes durante un rato largo. Pero, por ejemplo, si ustedes se encuentran que, por ejemplo, yo estoy acá, dejé una semilla acá, dejé una semilla acá, y vamos a hacer así. Mi rival, mi rival tiene una semilla acá, tiene dos semillas acá. Entonces, yo estoy jugando y tengo, no sé, por ejemplo, cuatro semillas. Entonces, yo empiezo, cuatro semillas que estaban, uy, bueno, cuatro semillas que estaban acá. Entonces, yo saco de acá, pongo una acá, pongo otra acá, pongo otra en mi almacén, y pongo otra acá. Si yo hubiera tenido un poquito más, si hubiera tenido un poco más de suerte, póngale que tenía dos semillas más, o una más. Si yo llegaba acá, y a mi rival, le termine armando dos o tres semillas, en su casa, en sus casas, me puedo quedar con esas semillas. Donde yo termino, me llevo las semillas de mi rival a mi almacén. Pierdo mi turno, se terminó por ese lado, por ese turno, pero me llevo las semillas de ese rival. Hay otra forma también de jugarla, que esa es una más específica del agualé y del oguale, que es que, por ejemplo, si yo tenía semillas, perdón, yo tengo, por ejemplo, tengo tres semillas acá, y tengo, o sea, mi rival, por ejemplo, tiene, a ver, tengo acá estas semillas. Yo estoy poniendo mis semillas. Si yo pongo una semilla, en donde yo estoy, perdón, si yo pongo una semilla, en donde mi rival tiene la semilla vacía, no tiene nada en su casa, ¿sí? hay formas de que yo me pueda quedar con las semillas de mi rival. Empiezan a aparecer reglas que son, a ver, estoy tratando de explicarlo de una manera que se entienda bien, pero uno siempre está protegiendo que en sus casas siempre haya, aunque sea una semilla, porque si hay una semilla, si hay un vacío, si falta una semilla, mi rival puede venir y poner su semilla y quedarse después con las mías. Estas son variantes. Si ustedes empiezan a buscar las variantes de la Gualé, van a empezar a encontrarse con algunas de estas reglas. Y un detalle, es que ustedes pueden decidir si se dejan, algunas personas deciden o negocian si dejan semillas también en el almacén del rival o no. ¿Cómo sabemos quién gana? Bueno, ahí hay también diversas formas de ganar. Una es si el rival no tiene más forma de moverse. Si ya de su lado, por ejemplo, yo estoy jugando con los lilas, si el rival del lado de los Violetas o de los Bordeaux se quedó sin semillas. Entonces ya no tiene para moverse desde este lado. Esa sería una forma de ganarle. Otra forma de ganarle es, por ejemplo, si yo en mi almacén, en mi propio almacén, junté más de 21 semillas. Entonces con eso ya no hay forma de que la otra persona empate conmigo. Porque yo ya tengo la mitad y una. Hay otras formas también. Por ejemplo, si vos tenés, si el rival tiene hasta 12 semillas, todavía puede seguir jugando. Pero si no tiene hasta 12 semillas, si tiene menos de 12, o sea, no tiene lo suficiente para completar tres huequitos de estos, entonces ya perdió. No tiene forma de remontarla. Empiezan a haber justamente reglas que son como de robo mutuo entre semillas. Y a la vez hay algunas reglas muy específicas. Y yo creo que están más vinculadas al mundo agrario. Y es que, por lo general, la mayoría de las reglas no son cuando el rival se queda sin semillas. Porque esa persona no puede pasar hambre. Sino que siempre, por eso está este ida y vuelta, de ir dejando y depositando las semillas en el lugar del otro. Vamos a ver si esto se entendió y vamos a ver si es que hay algún comentario por acá. Pero en principio me parece que estamos... No, estamos bien. No tenemos mucha... No tenemos todavía muchas consultas, así que... Pero creo que van a poder engancharse y van a poder jugarlo perfectamente. Entonces, si les parece, lo que nosotros vamos a estar haciendo posteriormente es compartiéndoles en la página del museo, que es donde también estamos empezando a archivar todos los materiales que son de estos encuentros, justamente de juegos, digamos. Lo que vamos a estar compartiéndoles es un documento, que estoy tratando de buscarlo acá, por eso estoy mirando para abajo. Pero bueno, no lo puedo compartir en este momento. Y que es justamente el documento, digamos, las instrucciones del TRE que armamos desde el museo. Entonces ahí lo que ustedes tienen es todas las instrucciones, todo el recordatorio de cómo son las reglas y un modelo de tablero también para poder hacer. A ver, vamos a ver si me deja, porque no quiero que me gane la computadora, obviamente. Entonces vamos a ver si me deja compartirlo de otra forma. Vamos a ver si me deja acá. Y... Y si podemos, si podemos, vamos a tratar... Ahí está, miren, ahora se los voy a compartir para que ustedes lo puedan ver. Y si ustedes se fijan, a ver, lo voy a agrandar un poquito para que lo puedan ver mejor, pero nosotros tenemos justamente un instructivo donde ustedes pueden ver el juego. Y entonces este instructivo nosotros lo compartimos para que puedan de a poquito ir viendo. Y este es el modelo que nosotros usamos en el museo, que es un modelo muy fácil de dibujar y muy fácil de armar y de pintar y decorar también con los chicos. Y entonces después tienen ahí justamente las formas de jugar y las formas de terminar el juego, las formas de cosechar las semillas y también justamente algunas de las reglas más complicadas de esta variante del juego. Así que con esto yo creo que van a tener como bastante, bastante para poder encontrarse con este juego que viene desde Etiopía. Y si les parece, como siempre pasa con estas sesiones del museo, lo que les voy a compartir ahora es una historia. Yo les contaba de que este juego es un... Sí, perdón, acá justo veo acá en los comentarios, en los comentarios que nos están dejando en el museo. Sí, en el caso del Tegre son cinco casillas de cada lado. En el caso del Agualé y del Ogualé y de las otras variantes que son también de dos líneas, en general son de seis casillas. En algunas versiones también, en algunas variantes es de siete casillas. Pero la del Tegre que nosotros estamos usando y siguiendo es la de cinco casillas. Y después, ¿qué otra cosa más? Bueno, y entonces yo les había hablado de dos territorios en África donde justamente se juega esto, por un lado en el Ogualé y por el otro lado en Etiopía. Bueno, en el Ogualé, algunos dicen que el origen que tiene es por el nombre de un rey, Ayanti, justamente del año 1700, que utilizaba este juego cuando las parejas matrimoniales iban, o sea, un matrimonio iba a hablar al rey porque estaban teniendo muchos conflictos. Entonces, frente a esto y frente a que probablemente se iban a divorciar, el rey una de las cosas que hacía para ver si eso se podía conciliar o si era irreconciliable era ponerlos a jugar esto porque él decía que cualquier persona que jugara con otra a este juego iba a comprender muy bien a esa otra persona con quien estaba jugando. O sea, compartir un juego es compartir un espacio de escucha y de entenderse y de comprensión. Entonces, esa era una de las posibles orígenes de los cuales vendría el nombre del juego, que sería un juego de palabras entre el nombre del rey, que era Opoku-Wuare primero, y que terminó llamándose Ogualé. No lo tengo confirmado eso, así que lo que les estoy diciendo es una posible posible origen del nombre desde el lado de Ghana. Y si alguna vez tienen ganas de fijarse en las tradiciones orales de esa región, en Ghana lo que se van a encontrar es muchas historias de arañas y específicamente de una araña en particular que es muy especial, que es Anansi. Anansi es una araña que es prácticamente la dueña y la protagonista de muchísimas historias y llega a nosotros hasta América a través de justamente las personas esclavizadas africanas, pero llega y se instala y se transforma y se convierte y en algunas partes se la conoce como compay araña y en otras tío araña y en otras se la conoce como Nancy con Y al final en vez de con Y latina como se escribe en las secciones de África Occidental. Y hay muchas historias relacionadas y estoy tratando justamente de agarrar algo para poder mostrarles que habla justamente de Anansi. Cuentan que una de las cosas y una de las características que tiene Anansi, entre otras cosas, primero que es un macho, no es una hembra. Y esta araña, esta araña tan particular, está además casada con Aaso, su esposa, que es mucho más a veces astuta que la propia Anansi. Es un problema porque nosotros decimos la araña, pero en realidad sería el araña. Bueno, lo voy a llamar de otra forma como para que se entienda un poco mejor. Cuacuanansi. Cuacuanansi, este personaje, es muy famoso justamente por eso, porque aparecen muchas historias ganesas y de África Occidental y una de ellas siempre cuenta que Cuacuanansi tenía una panza enorme, enorme, enorme. Y era en una época donde las arañas todavía no tenían esa cinturita chiquitita que las caracteriza, sino que tenían un cuerpo súper redondo, súper redondo, porque justamente era de muy buen comer. Entonces dicen que Cuacuanansi, entre otras cosas, por ejemplo, cuando era día de fiesta, día de celebración, iba a golpear a las casas de todo el mundo para preguntarles qué tenían para comer de rico y qué le iban a compartir. Y con la fama de glotón que era, la gente igual, desde la generosidad, desde el buen vecinasgo, desde toda esta cuestión que es el tema de compartir un espacio, siempre le decían, sí, sí, por supuesto, sumate a nuestra comida cuando esté lista. Y dicen que una de esas veces, Cuacuanansi lo que hizo fue decirle a Aso, a su mujer, que se iba a ir a ver qué otras cosas estaban haciendo los vecinos, pero que ella también, si estaba haciendo algo rico, le avisara cuando estaba lista la comida. Entonces lo que hizo fue sacar un pedazo de telaraña de su cintura, atarla a su cintura y dejarle una puntita a Aso. Y le dijo, cuando esté listo, tira y me avisas. Y entonces, Aansi sentía como la cintura le tiraba un poquito y él iba a volver e iba a estar listo para comer. Y dicen que así se fue a la casa de uno de sus vecinos y este vecino, que era un elefante, Cuacuanansi le golpeó la puerta y el elefante le respondió y empezaron a preguntar y a charlar y le preguntó qué iba a comer. El elefante le respondió. Ustedes imagínense, tal vez, no sé, una fiesta, una comida de fiesta o una comida de domingo. Bueno, este elefante le dijo algo muy rico. Cuacuanansi le dijo si le iba a convidar. El elefante le dijo que sí. Y entonces lo que él hizo fue sacar un pedacito de su telaraña de la cintura, enrollársela, darle al elefante la otra puntita y decirle que cuando estuviera lista la comida, tirara. Bueno, lo mismo hizo con otro vecino. Entonces también, otra cosa más rica todavía, se lo enrolló en la cintura, sacó un pedacito de telaraña, le dijo que tirara cuando estuviera listo y ya estaba. Y finalmente, porque todavía ninguna de las comidas estaba lista, fue del vecino que vivía más lejos, le golpeó la puerta, le preguntó y en este caso era una liebre y la liebre le dijo también que estaba por hacer algo delicioso y bueno, entonces cuando esté listo yo te doy este pedacito de telaraña y tira de mi cintura. Y dicen que con tan mala suerte, tan mala suerte que cuando Cuacu Anansi iba a ir a otra casa a golpear, Aso tenía la comida lista entonces empezó a tirar y el elefante tenía la comida lista en ese mismo momento y empezó a tirar del otro lado y dicen que el otro vecino tenía la comida lista y empezó a tirar de acá y el otro vecino tenía la comida lista y empezó a tirarle y la liebre, la última empezó a tirarle también porque la comida estaba lista todo al mismo tiempo y dicen que tiraban y tiraban y tiraban y Cuacu Anansi estaba que sentía que la cintura se le iba para un lado y que la cintura se le iba para el otro y que se le iba para adelante y que se le iba para atrás y que no sabía para dónde lo iban a tirar y la telaraña empezó a apretar y apretar y apretar esa panza tan redonda que tenía y dicen que tirando, 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 que tiraron tan fuerte que la telaraña se rompió. la cintura de Cuacu Anansi quedó chiquita, muy chiquita y aunque Aso y él ya tenían hijos y todos tenían una panza redonda como Cuacu Anansi dicen que a partir de ese día los nuevos hijos de Cuacu Anansi todos tuvieron cintura pequeña y es por eso que las arañas tienen esa cintura tan finita por el apetito tremendo de su padre pero bueno esa es otra historia y así como en Gana se cuentan las historias de Anansi en la provincia de Tegray o Tegré de donde dicen que viene este juego o por lo menos de donde dicen que viene esta versión del juego que les compartimos hoy también cuentan algunas otras historias dicen de un hombre que viajando en el camino se encontró con otro un hombre desconocido los dos grandotes los dos caminando y el nuevo el que había aparecido de la nada le habló a este hombre y le empezó a decir un montón de cosas que él no entendía lo primero que le dijo fue o me llevas a tu espalda o te llevo yo y este hombre dijo pero es un tipo re grandote ¿cómo lo voy a llevar a mi espalda? lo miró así y no le respondió y el tipo le volvió a decir o me llevas a tu espalda o te llevo yo y él no, no, no y seguía seguía caminando y decía este tipo está un poco loco y no entiendo lo que me está diciendo y casi cuando estaban por terminar el camino que estaban compartiendo juntos porque después uno se iba para su aldea y el otro se iba para la otra que estaban un al lado de la otra el hombre este mismo el de o me llevas a tu espalda le dijo dame tu meñique y yo te voy a dar mi pulgar y él lo miró y dame mi meñique no me lo voy a cortar ni loco y el tipo le dijo bueno, bueno, bueno no me des tu meñique yo te doy mi meñique y vos me das tu pulgar y ¿de dónde sacó este tipo eso? y dicen que cuando él llegó a su casa le dijo a su mujer y su mujer era muy inteligente y lo primero que la mujer le dijo es a ver marido lo que él te había dicho en el primer viaje en el primer momento de o me llevas a tu espalda o te llevo yo era contame una historia es un camino largo contame una historia porque si me contás una historia es como llevarme a la espalda si no me contás una historia te la cuento yo pero no le respondiste nada así que no te contó nada y cuando te dijo que le dieras tu meñique y que él te daba su pulgar o que él te daba su meñique y vos le dabas su pulgar te estaba hablando de casamiento quería casar a nuestros hijos quería casar a su hijo con tu hija o a su hija con nuestro hijo ay marido bueno mira si te lo encontrás de nuevo y él te vuelve a decir esto ya vas a saber qué quiere decir y dicen que después de un tiempo se encontraron en el camino y el hombre le dijo lo mismo y este supo qué responder y a la segunda vez cuando este hombre le preguntó lo del meñique y el pulgar el hombre lo pensó y le dijo bueno lo podemos pensar lo podemos hablar y fue y le contó a su mujer que iban a ver a ver cómo era la familia de este hombre y a ver si su hija se podía casar con la familia con el hijo de este hombre y parece que era una familia muy linda y que a la hija le había gustado el muchacho y que entre familias se gustaron entonces decidieron organizar el casamiento y dicen que el único problema era que este mismo hombre que le había dado todos estos desafíos y estos acertijos le dijo que estaba perfecto que se casaran y que en realidad ellos no iban a pagar el precio de la novia la dote porque la única manera de que se hiciera definitivamente el casamiento era si ella daba a luz a un hijo en ese mismo día del casamiento o sea que el hombre se quedó medio pensando raro le fue a preguntar a su hija qué quería decir este tipo si ella se quería casar igual porque estaban pidiendo cosas muy extrañas y ella lo miró y le dijo papá no te preocupes tranquilo yo me voy a encargar y dicen que el hombre fue adelante con todo el casamiento y se quedó muy preocupado porque tenía miedo de que maltrataran a su hija y en el momento en que la joven entró a la casa donde estaba su futuro marido esperando el padre y la familia le ofrecieron un pan tradicional de ahí de Etiopía y le dijeron comé comé porque era lo que tenía que hacer la novia al principio comer y ella dijo de ninguna manera si ustedes quieren que yo dé a luz a un hijo en este mismo día necesito comer un pan que esté hecho de una semilla que haya sido cultivada en el día crecido en el día cosechado en el día y cocinada en el día este pan está hecho de esto porque entonces así yo me caso y con estas palabras el suegro la miró y se dio cuenta de que su nuera era muy inteligente y dejó de protestar dejó de poner condiciones extrañas pagó el precio de la novia y la recibió con los brazos abiertos y dicen que esa joven con su inteligencia logró vivir muy feliz y muy bien por mucho tiempo esta es una historia de la provincia de Tegrey en la zona de Etiopía y no les digo que tenga exactamente que ver con el juego pero es de la misma región y así como las historias van volando los juegos también van circulando así que con esto vamos terminando la emisión de hoy tengo acá bueno perdí mi machete justamente donde están las direcciones del museo si no sé dónde los puse pero bueno nos pueden encontrar buscando Etnova en casa hashtag Etnova en casa y ahí van a encontrar todas las actividades que estamos publicando en el museo etnográfico a lo largo de todas estas semanas desde el principio de la cuarentena prácticamente van a encontrar videos y recomendaciones de películas y documentales música poesía originaria noticias de pueblos originarios también información sobre las colecciones o sobre el trabajo detrás de escenas en el museo y también otras áreas del museo están compartiendo material por ejemplo de archivo y de algunas colecciones especiales mi nombre es Anabel Castaño soy del área de acción cultural del museo etnográfico y me despido les deseo un muy buen sábado lo que queda un buen fin de semana y nos estamos viendo de nuevo el próximo sábado a las 16 horas gracias y nos vemos en el próximo sábado en el próximo sábado y nos vemos en el próximo sábado y nos vemos en el próximo sábado